¿Quieres saber cuál es la corriente por la que circula por el calibre del 14, del 12, del 10, del 8 y del 6 AWG? Te lo explicaremos. Para eso tenemos que ir a la tabla 3, 10, 15, B, 16 de la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas donde nos va a dar los valores de las corrientes de dichos conductores. Por ejemplo, para el cable del 14 van a circular 15 amperes, para el cable del 12 circulan 20 amperes, para el cable del 10 circulan 30 amperes, para el cable del 8 circulan 40 amperes, para el cable del 6 circulan 55 amperes. Pero debes de tomar en cuenta lo siguiente, que va a circular esa cantidad de amperes mientras solamente hayan hasta 3 conductores activos. Tómalo muy en cuenta. A partir del cuarto conductor activo, ya se le aplica el factor de agrupamiento, para que esto lo sepas. A la hora de saber que cuando circulan más conductores activos por una calciación, disminuye la corriente por estos cables. Más adelante te explicaremos este factor. Te esperamos en el próximo video. Más capacitación. ¿Qué tal te pareció este video? ¿Tienes alguna duda o pregunta? ¿Has hecho este tipo de trabajo? ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto al tema? Coméntanos. Coméntanos.